Especial para hablarles un poco de una experiencia que vivió un competente para nosotros en la Transgran Canaria 2021, que fue hace pocos días, un mes máximo, no me acuerdo exactamente, pero hace un poco, que fue Arnaldo Loaiza y nos va a contar cómo fue la experiencia que vivió y el asunto del COVID y todo eso que también nos tiene a todos siempre con la duda de cómo cambian las carreras y cómo cambia todo. Entonces vamos a que Arnaldo nos comparta su experiencia y también para los que piensan viajar, ir a las carreras en estos tiempos de pandemia para ver cómo sería la cosa, qué cosas tienen que ir preparados y qué no. Por eso Arnaldo ha aceptado estar con nosotros, entonces voy a invitarlo a que entre en la pantalla para que hable con nosotros al respecto. Arnaldo, Pura Vida, ¿cómo estás? Por ahora, Pura Vida. Hola a todos. Todo en orden, todo en orden. Arnaldo, bueno, le estaba comentando a la gente que vamos a hablar un poco de lo que hice ahora en la Transgran Canaria para ver cómo fue que viviste esa experiencia y todo. bueno, para contarle un poco a la gente, la Transgracanaria tiene varias distancias, y una de esas es la de 60 kilómetros, que fue la que hizo Arnoldo, ¿verdad? 65, ¿verdad? 65, perdón, y bueno, es una carrera muy conocida, de hecho, una de las distancias era, es parte de circuitos mundiales y todo, es una carrera que tiene, jala mucha gente, y bueno, esta vez se hizo con protocolos de pandemito, que es lo que Arnoldo nos va a explicar, tal vez Arnoldo, empecemos un poquito de cómo fue toda la logística esta de saber si ibas a ir o no, y cómo, cuándo ya sabías que sí podías asistir por el asunto de la pandemia. Sí, bueno, en realidad sí, al principio sí fue igual, como la vez pasada te comenté, y como hemos hablado varias veces con mensajes, sí fue un poco estresante, porque, al principio sí anunciaron de que la carrera se iba a hacer, de que todo se mantenía al día de la letra, pero conforme se fueron acercando las fechas, dijeron que, como Islas Canarias estaban, no me acuerdo en qué tipo de zona, si zona roja o zona roja o oscura, eso depende de la cantidad de infectados de COVID que haya, hay ciertas restricciones que estaban hablando con la gobernación de Islas Canarias para ver si les permitían hacer la carrera, de que si se podía bajar el nivel de, como de estado de emergencia que tenía la isla, y ver cómo se manejaba, entonces igual, o sea, Trans Canarias seguía posteando mensajes, seguía posteando de que ciertos corredores van a ir, de que todo lo que estaban haciendo para tratar de que la carrera se fuera a realizar, pero desde el lado de uno, como corredor, o sea, en lo personal, yo estaba como en ese estrés de que si la carrera se iba a hacer o no, y como yo le comentaba a mi entrenador, a Pablo Cascante, de Lima, este, de ahí, o sea, llegó el punto en que era un estrés de no saber si, si me mantengo entrenando para llegar a tope a la carrera o bajo las cargas, porque la carrera no se va a realizar, o sea, era una lotería, y todavía como hasta, creo que fue hasta como 22 días antes de la carrera, que Trans Canarias propiamente la carrera dijo que sí se iba a hacer, y que habían llegado a un acuerdo con la, con la gobernación, y que independientemente en el nivel de emergencia, que estuviera a la isla, que sí se iba a realizar, pero que iban a tener ciertos protocolos como más exigentes a la hora de realizar la carrera, ese fue como el acuerdo que llegaron con la, uno de esos fue que no iban a permitir público, y que no se iba a permitir asistencia externa a corredores, y las salidas, y las salidas, iban a ser controladas, como tipo contrarreloj, por ejemplo, salía uno, a los 30 segundos salía otro, y así por el estilo, y yo no sé si vos vistes en las fotos que te compartí, la salida, bueno, digamos, lo puedo decir de la salida mía de Advance, fue como en una plaza grande, y pusieron varios conos, entonces cada corredor sí estaba como distanciado uno del otro, no era como las salidas tradicionales antes, cuando se apelotaba y salía, este año fue así. Ok, ok, bueno, antes de hacerte mi primera pregunta, vamos a saludar a la gente que está por ahí, a Diego, que nos manda saludos, a Marco Mocotelo, que está por ahí también, señor, ¿todo bien? Bueno, mi primera pregunta es para que la gente sepa, ¿cuáles eran los requisitos que se solicitaron para poder ya ir al evento, o sea, a nivel de COVID, digamos? Bueno, a nivel de COVID, de los requisitos nuevos, nada más sencillamente de lo que me acuerdo fue de tener un examen de COVID negativo, que básicamente los requisitos no tanto los puso la organización, sino al lugar al que íbamos propiamente, a Canarias, que propiamente, eso también depende mucho del lugar donde se vaya a realizar la carrera, y como nota curiosa, ahorita te comento más adelante, es por dónde viajes, porque como vos sabes y como muchos saben, yo vivo aquí en Praga, en La Checa, resulta ser que, bueno, cuando ya mi novia y yo compramos los riquetes y todo para ir, los compramos boleto aéreo de avión saliendo desde aquí, desde el aeropuerto de Praga, haciendo escala en Frankfurt, en Alemania, y llegando a Barcelona, pero resulta ser que entre tantas restricciones que imponía cada país a Alemania, no permitía el ingreso ni en escalas de ningún pasajero que viniera de Praga, a menos que su destino final fuera de la Unión Europea, de Schengen. Entonces, ese fue también otro estrés que se nos presentó así como último momento, que en realidad eso ahora se vuelve como el diario vivir, ahora que cualquier persona quiera viajar para alguna carrera, o digamos, en este caso yo, que lo que experimenté, que se vuelve como un ajedrez, como un juego de ajedrez, porque... ¿Y qué pasó al final? Tuve que cambiar el boleto aéreo, tuvimos que cambiar los boletos aéreos, irnos en carro para Viena, y de Viena volar a Frankfurt y de Frankfurt a Barcelona, porque resulta ser que de Viena, haciendo escala en Frankfurt, sí permiten hacer escala. Entonces, tuvimos que irnos en carro hasta Viena, que fueron como tres horas, creo, una cosa así, dejar el carro parqueado en Viena, tomar el vuelo de ahí y ya volar hacia Frankfurt. Sí, sí, digamos que... Se vuelve como un ajedrez, porque no es sencillamente como antes que uno decía, ah, ok, voy para Barcelona, sí, ok, compro el boleto aéreo, viajo, hago escala en tal lugar y listo. No, o sea, aparte de eso, tienes que tomar en cuenta que hay algunos países que te exigen examen PCR test y otros, aparte del PCR test, el antigen, el rapid, o hay unos que no te exigen ninguno, o hay otros que te exigen solo el antigen, o hay otros que tienes que tomar en cuenta, como me pasó a mí, que si vivís en cierto país y haces escala en otro X país, no te permiten salir del aeropuerto o ni siquiera te permiten hacer escala si tu destino final es en X o Y otro país. Entonces, se vuelve como un ajedrez de verde si algo que escala o si mi escala es de tantas horas, si me permiten hacer escala o no, así por el estilo. Sí, la recomendación sería que cada uno esté pendiente del itinerario, los vuelos, para ver qué protocolos o qué reglamentación tiene estipulado cada país. Sí, y como recomendación, yo diría que los boletos aéreos se compren hasta el último momento, si es posible, porque también pasa muchas veces, o sea, por dicho no me pasó a mí, pero ese fue también otro estrés que yo tenía, ya tengo los boletos aéreos comprados, ya tengo el hospedaje todo listo, ¿qué hago con eso? ¿Pierdo el dinero o qué? Porque no se sabe si la carrera se va a realizar, entonces para próximas carreras ya tengo como experiencia que hasta último momento comprar los boletos aéreos o pagar el hotel, porque hasta tanto no me confirmen una carrera, no voy a poder comprar los boletos aéreos, porque últimamente la carrera si la cancelan o nos devuelven la plata o reprograman la carrera y listo. Pero, hey, llamar a una aerolínea y decirle, hey, es que yo iba por una carrera, me la cancelaron, me devuelven la plata o me hacen un voucher de dinero a crédito a favor, es mucho más complicado. Sí, digamos que ahora las opciones o lo que se hacía muy normalmente es, mira, voy a ir en seis meses a tal carrera, voy a aprovechar el vuelo, se vea barato y ya ahorita es complicado. Eso en realidad jamás, porque es muy complicado y como ahora básicamente las reglas cambian en cada momento, con respecto a cada falla, entonces es un poco más complicado esa parte. Luego, en la parte de entrega paquetes y eso, ¿cómo estuvo con respecto a, por ejemplo, a la que existe anteriormente? En realidad fue muy similar en la que hice anteriormente a finales de octubre en Azores, en el Golden Trail Championship, nada más nos pasaron en esa, te estoy hablando, que nos pasaron un correo y nos dijeron, ok, la entrega de paquetes es de tal hora, o sea, un rubro grande de horas y uno tenía que llegar a hacer fila, distanciamiento, entraba, recogía y listo, salía. En esta la diferencia fue que sí, que si había una feria donde uno podía ir a comprar artículos de último momento, ver sponsors, ver mapas de la competencia y todo, recoger su paquete, pero la diferencia es que te permitían entrar solo con cita. Tenías que llenar, entrar a la página de Transcancanaria, en la parte de tu corredor y escoger qué día y en qué rubro de cada 30 minutos te permitían ir a la entrega de paquetes. Ok, así tenían como un aforo de cada 30 minutos, es cierto? Sí, correcto. Ok, correcto. Y ahí podía participar, perdón, podía participar solo, y solo usted o podía ir con acompañante? Bueno, en mi caso yo fui en ese momento solo porque yo llegué al puro final de la entrega de paquetes, entonces entré al puro final de la entrega de paquetes, de hecho ya estaban recogiendo todo lo que es lo de los sponsors y venta de productos y les dije a los mismos organizadores que estaban ahí terminando de recoger que yo tenía la reservación, que nada más iba a entrar a recoger el paquete, entonces revisaron mis datos y verificaron que efectivamente mis datos no hayan sido recogidos ya, el número, y me dejaron entrar, me dijeron ok, vaya aquí directo, recoja el número y vuelve a salir por aquí mismo. Pero sí, o sea, es como mucho más controlado, más limitado el acceso de como de libre paso, se podría decir, y siempre en todo momento también has que andar con mascarilla y ya ni siquiera te permiten como a finales de octubre que puedas andar con un buff o con o como una bufanda en la cara tapándote la nariz y la boca, ¿no? Ahora te obligan a tener mascarilla quirúrgica. Ok, luego otra consulta, ¿ya a la hora de llegar a la salida? ¿Que tenías que llegar a una hora específica o con respecto a tu salida o cómo fue eso? No, en realidad eso sí, yo creo que fue como normal hasta el momento, creo que, o sea, eso no ha cambiado, sí dijeron las salidas a las 9 de la mañana, si más no me equivoco, entonces cada quien llegaba como, o sea, yo llegué en mi caso como a las 8 y 20, 8 y 15 de la mañana, mi novia y yo tomamos carro que alquilamos y llegamos como a esa hora, entonces todo bien, la organización sí brindaba un bus desde la otra punta de la isla, donde terminaba, entonces sí, ahí había que llegar como a un lugar específico, creo que como a las 6, 6 y media de la mañana para tomar ese bus, no sé cómo habrá sido el asunto dentro del bus, si permitían una cantidad máxima o una cantidad como limitada de espacios dentro del bus o cómo será, pero sí, o sea, hasta donde yo pude ver, sí muchos corredores llegaron por sus propios medios, o sea, sí había como bastantes carros parqueados y como varia gente ahí distanciada viendo la salida y todo, pero a la hora ya de entrar a, digamos, al recinto donde, desde donde salía, nada más, este, yo llegué, entré y nadie te revisaba nada, nada más de obviamente que llevaras como el número o que te vieras como que ibas a correr y ya te acomodaban en la, como en los conos que tenían para la salida y a la hora de la salida, sí, entonces dijeron, ok, bueno, de esta primera fila vaya usted, entonces uno podía irse caminando o corriendo hasta el arco de, propiamente de salida, ahí te escaneaban el número y a partir de ese momento sí ya empezaba a correr el tiempo para vos, el siguiente, te escaneaban el número y otra vez así. Entonces era, en las filas eran más o menos grupos de cuántos? Pueden ser como 10 personas por fila, más o menos. Pues iban 10 o 5 segundos después. No, 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 o sea, eran, digamos, una fila, habían 10 personas, entonces el primero iba, después el segundo iba, tercero iba, llegabas hasta el décimo de esa fila, iba, entonces ahora sí, la siguiente fila, otros 10, entonces el primero va, el segundo va, así hasta el décimo y así cada fila. Ok, luego a nivel de ruta, como, bueno, dos cosas, ahorita le pregunto de la parte, de la parte de cómo estuvo la ruta para usted, en su parte del planeamiento y todo, y el clima y todo, pero primero cuénteme cómo, cómo estuvo la ruta, pero a nivel de puestos, cómo se manejaba cuando usted llevaba un puesto de asistencia. Había que ponerse mascarilla desde como, se podría decir, como 50 metros antes de entrar al, digamos, al área de asistencia, había gente de la organización diciéndote, hey, mascarilla, póngase mascarilla, si vas a entrar al puesto, mascarilla, entonces había como, como dos carriles, se podría decir, en un carril entrabas a, con mascarilla, si querías tomar fruta, hidratante, agua o lo que tuvieran en ese puesto, y el carril de externo era en el que nada más se permitía el libre paso, por decirlo así, o sea, que no quería tomar nada en ese puesto, seguía directo, y no se le obligaba a ponerse mascarilla porque nada más iba pasando, pero los que paraban propiamente en el puesto, si tenían que tener mascarilla y todo. Ok, usted paraba con mascarilla, digamos, usted decía, bueno, yo quiero hidratante, usaba su mismo vasito, lo que sea. Correcto, tenías que tomar tu propio flask o el vasito, bueno, estirarlo, y ellos te servían el agua, a veces unos bidones grandes, y ya te lo llenaban y listo. Y a nivel de algún otro suplemento, digamos, si tuvieran algo para dar, no tenías. O sea, en lo personal, yo no paré en los puestos, solamente paré en el último, que tenían hidratante y tenían agua, en los otros puestos, en los anteriores, sí vi que tenían agua, gaseosas, en un puesto vi que tenían sopa, y tenían galletas y nueces. Pero sí, o sea, lo que yo vi y todo, y que estuvo anunciando la organización, los puestos sí estuvieron bastante surtidos. Ok, pero digamos, esas nueces o esas semillas que usted dice, ¿cómo las tienen? ¿Separadas para cada persona o cómo? Sí, las tenían como separadas, como en paquetitos pequeños. Ah, ok. Ok, excelente, sí, eso es lo que está viendo. Bueno, saludando ahí a Juan Mora, que está por ahí, saludos, que nos manda saludos. También a Andrés, que está por ahí, a Yagi, que está por aquí, también. Saludos y felicidades, Yagi, por la carrera del fin de... Bueno, luego, ahora sí, Alonso, en la parte personal, ¿cómo te fue con la ruta? O no solo, bueno, si hiciste el tiempo que querías, o lo que habías proyectado, y antes de que me respondas, ¿y cómo te fue con el clima? Porque vi que hubo un clima, pero rarísimo, ¿verdad? Sí, sí, estuvo raro el clima. Se podría decir que como el primer tercio, casi que la primera mitad de la carrera, estuvo muy nubulado, Garúa, en una parte, y ya la última mitad, el último tercio de la carrera sí estuvo, no caliente, pero sí, por lo menos que salió un poco el sol, no tan soleado como en otras ediciones, pero digamos que sí estuvo alternado el clima, o sea, no tan frío como me tocó en Azores, pero ni tan ventoso como en Azores, pero sí como una garubita, como un día lluvioso, podría decirse que allá en Cartago, tal vez como para comparar un poco, que no es una lluvia, no un frío tan fuerte, pero que se maneja bien con ese clima así, y como yo ya venía entrenando, que en los últimos 22 días me tocó entrenar aquí en varios días, menos 10 grados, menos 12 grados, y básicamente esa lluviecita y ese frío así fue, o sea, básicamente que nada para mí en realidad. Sí, exacto, exacto. ¿Y lograste lo que ya has planeado hacer? Sí, en realidad sí, o sea, hice como un plan ahí, como lo que quería hacer, más o menos como un comparativo con otras carreras, claramente no se puede comparar, porque el terreno, la temperatura y la altimetría son muy variadas, pero más o menos sí tenía como un estimado de lo que quería durar, y sí, efectivamente sí, sí lo cumplí bastante bien. De hecho, me sorprendí al final de las posiciones que quedé, y la verdad es que sí, bastante contento con el resultado y con mi desempeño. Exacto. Bueno, saludos a Pablo Quintero, que está por ahí conectado. Anol, y otra cosa ya, para seguir con la salida, ruta y llegar a meta, ¿cómo te fue a la hora de la meta? ¿Cómo era el crecimiento? ¿Cómo era el protocolo para salir? ¿Cómo estaba eso? Dave, en realidad era, como en un video que yo te pasé, sí tenían como cercado todo, como un área grande, se podría decir que, vamos a ver, tal vez como para que la gente de Costa Rica me entienda, como, tal vez como un área del tamaño del redondel de Zapote, como un área más o menos de ese tamaño, que estaba totalmente cercada, que no permitían la entrada a nadie, que no fuera corredor, o de la organización. Sí había unas partes que era calle pública, que ahí sí se veía un poco de gente, pero igual le estaban apoyando, distanciados y todo, pero ya a partir de, como de un área, un diámetro del tamaño más o menos del redondel de Zapote, que ya estaba totalmente cercado y que no permitían la entrada a nadie, entonces uno entraba a meta, bajaba, porque la meta quedaba como en una lomita, uno pasaba por la meta, bajaba, ya te daban tu medalla, si ocupabas algún tipo de asistencia médica o no, te daban un chaleco de finisher, que eso fue de una sorpresa, que no sabíamos que iban a dar, porque en realidad lo que anunciaron y todo, fue que iban a dar nada más la medalla, y bueno, a mí me recibieron y a todos los demás corredores con un chaleco de finisher, frutas, hidratante o si ocupabas algún tipo de asistencia, y ya salías y había como unos portones al otro lado que daban hacia una calle pública como un tipo de rotonda y ahí sí ya estaba varia gente que lo estaba esperando a uno, carros de asistencia de cada persona que estaban ahí como esperándolos, así por el estilo. Digamos, yo sé que la pregunta, yo sé que me cuesta que me dé como el número exacto, pero digamos, ahí en promedio, más o menos, ¿cuánta gente del staff cree usted que había ahí en meta? Para serte sincero, no tengo ni idea, o sea, yo calculo que ahí, solamente en esa parte de la meta, podrían ser como unas 20 o 30 personas. Sí, es que es una zona grande, digamos, lo que usted quiere decir. Sí, en realidad es una zona grande. Pero sí se veía como distanciado y todo la gente, en realidad, y sin, en ningún momento, no había nadie que no estuviera, digamos, de la organización sin mascarilla. O sea, todos full mascarilla, incluso a uno. O sea, yo cuando iba casi llegando, acercándome a la meta, que había parlantes altos, decían, bueno, estamos recibiendo a X corredor, les recordamos que tienen que ingresar a la meta con su mascarilla puesta, bla, 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 y listo. Luego, otra cosa que vi también de esta zona canaria especial, fue que hicieron la opción de tener la live, todo el que antes no estaba. ¿Cómo recibió eso la gente, o la gente del pueblo también? Digamos, ¿cómo lo manejaron ahí? ¿Cómo hizo usted ahí? Sí, y en realidad, o sea, a lo que yo hice, o sea, varios familiares y amigos míos, sí les pasé el live y sí pudieron ver la carrera en vivo, pasaron varios como tomas, por decirlo así, en vivo de corredores y todo, pero a lo que se referían con la parte de live era que cada corredor, digamos, en mi caso, y cualquier otro corredor, cada vez que pasaba por un checkpoint, hacía como un estimado del tiempo que tardó entre el checkpoint anterior, el checkpoint que acaba de pasar, y al siguiente. Entonces, te hacía como una gráfica por dónde más o menos se podía esperar que fuera, bueno, en este caso, que fuera yo o que fuera cualquier otro corredor, y así le iba sacando como un estimado de lo que iba tardando, tomando en cuenta la altimetría de la ruta y el clima, entonces sí le hacía como un estimado como un poco exacto de por dónde podía ser que fuera uno. Sí, ok. Bueno, Arnoldo, ¿y qué otra cosa notaste, digamos, en diferencia con la de Azores? Digamos, es que como son las dos que tenemos como de parámetro, no sé si se veía algo que tal vez le llamó la atención, no sé. En realidad, o sea, no podría decir que fuera como un parámetro, como algo que yo dijera como, mira, en esta carrera fue algo malo o en esta carrera fue algo bueno, porque las dos eran como dos, se podría decir como dos modalidades un poco distintas. La de Azores era un campeonato, eran cuatro días y su prólogo, y la ahora transancionaria era una sola fecha, era una sola alargada y listo. En la de Azores se podría decir que tenía más en juego porque era más el prestigio del campeón del Golden Trail Series, de Salomon, entonces había mucho más corredor élite, podría decirse que casi que a nivel mundial, sino que más del 70, 80% de los corredores que fueron a Azores eran europeos y un poco asiáticos, pero sí, o sea, era como que había más en juego, aparte que no había tantas, tantas restricciones corredores como había ahorita. Nota ahí como interesante, como curiosa, en esta Canarias, o sea, yo saqué como un estimado y se podría decir que casi como el 80, 90% de los corredores fueron europeos y de básicamente que casi que todos eran españoles. Mucho, mucho español, mucho francés. De la parte de América, solo como ocho o nueve corredores eran de Estados Unidos, ninguno de Canadá, y de ahí bajamos solo yo de Costa Rica. Y de ahí, este, creo que bajamos a Panamá, a Colombia, y unos de Brasil, pero muy pocos, contados con la, contados tal vez con la palma de una mano, y todo el resto eran que básicamente españoles. O sea, yo en todo el recorrido que hice, la Canarias, donde fui compitiendo, básicamente no escuché ningún otro acento que no fuera español. Sí, interesante, sí. Sí, y es vacilón porque el comportamiento así va a ir cambiando conforme a las carreras que vas a vivir. Porque van cambiando los temas de cierre de fronteras en cada país, porque uno se está mejorando, se está mal. Entonces va a ser muy curioso eso. Que por cierto, ahí voy ya a parar el tema de que nos cuentes cuál es la que sigue ahora. Bueno, yo sé que depende de COVID y de toda esta hora, pero digamos, si se pudiera, ¿qué es lo que estás planeando? De hecho, ahora que mencionas eso, a ver si se van a realizar o no. Bueno, todavía está en pie, pero hoy ya cambiaron la fecha. La siguiente carrera que tenía programada era a finales de, a mediados de abril del campeonato que se realiza aquí en Praga de trail, de trail running en varias fechas. Iban a correr en, bueno, si lo pronuncio bien, era en un parque que se llama Brujonitsky, Brujonitsky Park, que son 21 kilómetros. y ya hoy nos anunciaron que la pasaron de fecha por restricciones y por la cantidad de gente que se puede acumular. Entonces, la pasaron ahora para el 15 de mayo, sábado 15 de mayo. Y, sí, si Dios quiere, y si se puede realizar en esa fecha, entonces, esa sería la siguiente carrera. ¿Y esa de qué distancia es? Esa es corta, esos son 21 y ya después de eso, si vamos para Austria, si Dios quiere, y si se puede realizar también, que esperemos que ya para verano ya esté muchísimo mejor controlado y todo, ya, ya sí se puede realizar una carrera un poco más grande ahí en Austria. ¿Cuándo va empezando el verano por ahí? ¿Para ustedes? Ahí en Praga. Sí, como en julio, más o menos, finales de año. Por ahí. Sí, falta tamaño poquillo. Sí. Sí, no, Arnoldo, como siempre, muchísimas gracias por esta info. Yo no sé, tal vez puede ser que gente que lo vea, no lo vea tan llamativo y todo, pero en realidad sí es importante porque ahorita no solo es la emoción de ir a correr esas carreras tan chivas, ¿verdad? Sino también que hay para poder lograrlo, ¿verdad? Porque como estamos con esto y del COVID y Arnoldo ha aceptado amablemente siempre compartirnos estas cosas para ver, para que estemos chispas, ¿verdad? Para que no nos pase algo, tal vez alguien quiere ir y salir y que no se lleve un chasco y más o menos para qué va. Sí, claro. Y de eso se trata, ¿verdad? Que nos ayudemos entre todos. Entonces, Arnoldo, muchísimas gracias por el tiempo. un saludo a toda la gente de Pasión por el Trail, a mi equipo como siempre, a mi entrenadora, a Pablito Cascante y a Fede Pacheco que también son del equipo. Claro, saludos a ellos y saludos a todos los amantes del Trail. Nos vemos el próximo lunes si Dios quiere en un programa de pasión y gracias a Arnoldo, ahí estamos en contacto para ver cuándo más nos cuenta de esas aventuras que se está tirando por allá. Pura vida. Pura vida. Nos vemos.